Este es el lugar más hermoso que he visto hasta ahora en Colombia. Bienvenidos a este nuevo video, les voy a contar todo lo que necesitan saber si quieren visitar el Valle del Cocoro. En este video se van a dar cuenta de por qué tienen que venir al Valle del Cocoro. Así que si están por aquí de paso o si son colombianos como yo y nunca habían viajado del país, este es uno de los lugares más recomendados, hasta ahora top uno de todos los que he visitado. Este mágico lugar se encuentra ubicado en el centro de Colombia, en el eje cafetero. Tan pronto lleguen acá pueden parquear el carro o la moto en uno de los parqueaderos principales que queden aquí al lado de los miradores que hay. La ventaja es que tienen varias caminatas que pueden hacer. Tienen una que es el recorrido completo que dura 5 horas y tienen otras que son directamente hacia los miradores que duran un poco menos. Nosotros vamos a hacer la que dura entre 2 a 3 horas cuando estemos... No, por allá, arriba. Bueno, mucho más arriba. Y vamos a ver las palmeras de primera mano. Después de caminar unos cuantos metros, van a encontrarse con la entrada a la finca, el cual tiene un coste de 10 mil pesos por persona, sin ningún límite de tiempo. Bosque la niebla, mirador 2, bajar al mirador 1 y de vuelta acá nuevamente, hora y media de recorrido. Si quieren ir a la finca a la montaña, lo pueden hacer, serían 3 horas en ir y volver de acá. Y 5 horas el recorrido completo. ¿Tres horas para volver? No, 3 horas hasta acá. Ah, total. Subir y bajar, sí. Aquí es donde la mayoría de las personas se toman las mejores fotos, enfrente del letrero del Valle del Cocora, los carritos con café, y es donde pueden encontrar estas hermosas llamas. De camino para el mirador número 1, podrán disfrutar de la vista, a medida que van subiendo a lo largo de la colina, y podrán darse cuenta de cómo las palmeras, de más de 6 metros de alto, forman el paisaje que se conoce tan famoso aquí. Así mismo, podrán encontrar los caballos más hermosos simplemente paseando alrededor del camino. Allá es donde estábamos antes y empezamos a caminar todo eso, por allá, hacia allá, hacia allá, los vientos. ¿Dónde vienen estas personitas de aquí? Debe seguir subiendo hasta el mirador número 1, que está más o menos en 300 metros según vi el aviso más abajo. Entonces, por ahora esta es la vista, y nos vemos cuando estemos allá. Y llegamos al primer mirador. Y estamos de camino, ya estamos en el primer mirador, pero hay muchas personas bajando hasta allá, así que queremos ver qué tal es la vista, si es diferente o no es diferente. Por ahora, esta es la mejor parte, hasta ahora, hasta el momento. Vamos a dejarla así más bien. Es un lugar demasiado mágico, la verdad. En este video se van a dar cuenta por qué tienen que venir al Valle del Cocora. Estamos en camino al mirador número 2, y esto es lo que pueden encontrar aquí. El camino es así como es. Si está lloviendo en ese día, prepárense para embarrarse bastante, porque hay mucha tierra por todas partes. estamos en camino. Estás en camino. Lleva. ¡Suscríbete! Si en algún momento llegan a tener un billete de $100,000, van a poderse dar cuenta de las palmeras que aparecen engrabadas en el billete, son precisamente las que se encuentran en este punto del mirador. Y este es el último punto en donde tendríamos que ir si siguiéramos. Es la finca, son 30 minutos hasta la cima, lastimosamente el día de hoy está bastante nublado, entonces no vale la pena, pero si el día que ustedes vienen hay bastante sol, háganlo porque la persona aquí en la caseta nos dijo que era muy bonito y la vista era increíble. Nosotros nos vamos a devolver ya, ya está lista para correr, vamos a ver cuánto nos demoramos corriendo aquí hasta allá. ¿Tienes listo el reloj? Supongo que eso es un sí. Entonces, en sus marcas, ¡Listos! ¡Corre! No es divertido. Bueno, nos vemos cuando esté abajo, en serio vamos a correr, pero no es buena idea correr con el teléfono. ¡Hora! Última miradita antes de irnos. Y seguimos trotando. Vamos a ver cuánto nos demoramos al parque aéreo. Llevamos como 10 minutos nomás. Creo que no habíamos visto esta parte antes, pero es mucho más bonita. Vamos a ver cuánto nos demoramos. Este es el Valle del Cocora. Y de esta manera terminamos nuestro recorrido en el Valle del Cocora. Este es el lugar más hermoso que he visto hasta ahora en Colombia Así que si están por aquí de paso o si son colombianos como yo y nunca habían viajado del país Este es uno de los lugares más recomendados hasta ahora top 1 de todos los que he visitado